¿Qué ondas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mis queridos pajaritos? Sean bien llegados, bienvenidos, buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos amigos, ternuritas, pajaritos, rabiosos, oh, yo guardio, hombre, una gran cosa, siempre alegre ya nosotros de nuevo, vea, como que aquí nada ha pasado, señores, gracias a Dios, pues ya estamos ya más recuperaditos, como dicen, y pues a darle vuelo a la hilacha, pajaritos, espérame. Miren, ya desde hoy, ustedes pueden ir, si así lo desean, encargando estos cortes premium, vacío, ribay, costilla de res, sin hueso, porque los bichos de cálidos, sábado en la noche, y domingo al mediodía, te tienen esta nueva opción, con cortes premium, papá, no, carne de jacerada, esta chancleta, mierda, mano, y te pega tu vergado aquí en la trompa todavía. Nel, ahí está el número para que vos podás encargarles, te lo llevan a domicilio, pues, sí, pues, porque para el almuerzo el dominguito, uf, para la cena el sábado, cortes que a otros lados vas a pagar 25, 30 bolas, así sin paja, Simón, ahí estos bichos te lo tienen mucho más barato, así que, ponételas vivas, ahí vas a ver, mira, puta, es que esos cortes, pues yo la vez pasada me, me regalaron, porque sí me lo regalaron, un corte de ese de ribay, puta. Qué cosa más rica, no jodas. Bueno, seguimos hablando de los agromercados, mis queridos amigos, así como también dice la señora presidente de México, de que esto del régimen de excepción no es muy bueno, dice ella, ¿veá? Y, por otro lado, ella diciendo que abrazos y no cuetazos, y otro alcalde le han dado en la net, allá en México, y encuentran un montón de cuerpos, que ya les voy a poner la información aquí, pero entre eso y mucho más, los videos más maravillosos. ¡Comienza! Así que, sean bien llegados todos ustedes, mis queridos amigos, sean bienvenidos, como les repito, gracias a los bichos de cálidos, con su nueva opción para los fines de semana, sábado en la tarde, noche, y domingo al mediodía, cortes premium de carne de res. ¡Vaya! Vamos a comenzar con esto que a mí siempre me gusta pasarle, los diversos operativos en los que la fiscalía anda agarrando, pero a los pendejos, a todos los delincuentes. ¡Ah, no, 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 no! ¡Está bueno! ¡Esto no perdonan! Y es por eso que agarraron a unos sujetos, seis personas, dice, entre ellos, oí la onda, abogados y notarios, acusados de expropiar, imagínate, le quitaban los inmuebles por pago a los clientes, ¿po? Escuchá lo que dicen los amigos de la fiscalía ahí. Déjame ver, aquí está. Por parte de la Unidad de Administración de Justicia, la Oficina Fiscal de San Salvador, como parte de la Dirección de los Intereses del Estado, este día se han hecho efectivas 10 órdenes de captura, resolviendo de esa manera seis casos, de los cuales se han interpuesto denuncias a partir de ese año 2018, 2021, 2022, 2023, en los cuales se han denunciado diversos actos ilícitos. En lo que estas personas han hecho es apropiarse de inmuebles, de familiares incluso, de personas particulares, haciéndose pasar por corredores de bienes raíces. Han despojado de sus pertenencias a personas de diferentes maneras, haciendo un monto total aproximadamente de unos 400 mil dólares en el valor de todos estos inmuebles. Entre esas personas que han sido capturadas se encuentran dos notarios, entre ellos la señora Janet Celina Cruz de Ramos. Esta persona, valiéndose de su cargo de notario, esa persona otorgó una escritura pública en la cual se hizo constar una donación, donde se despojó de un inmueble a una persona. Este inmueble estaba valorado en 151 mil dólares. Asimismo, también ese día se ha capturado a la señora Ángela Noemí Bardi Morales, también a quien se les está atribuyendo ese despojo que se ha hecho de un familiar de un inmueble. Así también a la señora Xiomara Evelyn Muñoz Flores, quien era compañera de vida de la víctima. Esta persona, haciendo un poder falso, mientras él se encontraba fuera del país, ella vendió el inmueble. Posteriormente, tuvo una ganancia, ¿verdad?, en perjuicio de la víctima, de un aproximado de 25 mil dólares. Asimismo, pues, todas esas personas van a ser acusadas por los delitos, diversos delitos, entre ellos falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, usos y tenencia de documentos falsos. Se han girado en la ciudad de Apopa, Santa Tecla, San Salvador y Soyapango. Como Fiscalía General de la República, estamos trabajando contra el combate de todas esas personas, que valiéndose de sus títulos, valiéndose del conocimiento, ponen en peligro y afectan directamente a la población, ya que con el conocimiento que ellos tienen, se apropian ilegalmente de todos estos inmuebles y, posteriormente, estafan a otras personas. Ahí está, señores, ahí está. ¡Qué paloma, veamos! Todo lo que anda haciendo la gente ahora por bajarse a los demás. Tengan mucho cuidado ustedes. Miren, a mí me gusta poner este tipo de información, ese tipo de operativos de la policía, en conjunto con la Fiscalía, porque ahí a veces salen muchas cosas que a nosotros mismos nos pueden servir de ejemplo. A usted le pueden servir de ejemplo para que no vaya a caer en ese tipo de estafas, loco. ¡Qué paloma! Dice aquella, vea. Men, no, hombre, no jodas. ¡Qué yuca! Bueno, les decía que la señora Presidente de México, pues ella dice, vea, que, pues sí, dice ella, que la mano dura, dice, lleva consecuencias terribles a otros países, dice, es un problema para la democracia, dice, además, que se violan derechos humanos. Prefiere ella que se le sigan violando derechos humanos a sus ciudadanos honrados y honestos que a los delincuentes. Eso es lo que yo creo. Pero yo lo dejo a su discreción. Así que, oigamos lo que dice la señora ahí de este tipo de mano dura, régimen de excepción, porque las manos duras aquí en El Salvador tal vez hubieran funcionado si las hubiera puesto mi emperador. Pero no, estos presidentes erotas que las pusieron aquí por gusto, men. Guachalo, ¿qué dice ahí la señora? ¿Qué le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Bueno, él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas que al final es la solución de largo plazo y sí avanzar con la justicia, con un sistema de justicia. Quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. En eso estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Ahí dice la señora, como escucharon ustedes, que pues sí, que para ella eso no vea, porque ella trae la misma, la misma no, cómo te puedo decir, viene en la misma línea del señor López Obrador. Abrazos y no cuetazos. Pero les decía, hace ocho días le quitaron la chontoca a un alcalde, hace ocho días, y la dejaron hacia arriba de un carro. Ustedes vieron toda esa noticia. Pues ayer le dieron en la nuca a otro alcalde, pero pues ellos dicen, ve así, no, vamos a estar con las investigaciones ahí, a ver qué sucede. Ese, ese cuento, yo no sé, pero yo siento que ya lo he escuchado. Que bueno, que sí, que la, la policía, vea, está con las investigaciones ahí, que la fiscalía, que no sé qué. ¿Se acuerdan de esos cuentos ustedes? ¿Se acuerdan de esos cuentos? Porque yo sí me acuerdo completamente. Pero también hayan un macabro, puta, o sea, un hallazgo macabro de cuerpos desmembrados en la carretera, imagínate, tirados, los hicieron, y es la delincuencia a la que esta señora, pues por lo visto, no le interesa mucho. Ahí está la foto, mira, ahí en todo ese sector, dice la, la noticia aquí, mira, el narca, va, tráfico, sigue su accionar de asesinatos con lujo de barbarie. Han encontrado cinco cadáveres decapitados en bolsas negras sobre la carretera federal en San Luis Potosí, San Juan de los Lagos, en el municipio de Ojuelos, Jalisco. En otra bolsa fueron encontradas las chontocas de las víctimas, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas entre grupos de los mismos ellos. ¿Ve? La recién estrenada presidenta socialista de México, dice, aseguró hace pocos días que su gobierno no va a regresar la guerra contra el narco. Ah, pues que hagan lo que quieran entonces, por todos modos, babá. Tienen rienda suelta ahí los brothers. Ni modo, señores, hermanos mexicanos, van a tener que aguantarse. Van a tener que aguantarse porque pues sí, no les queda de otra, señores. Miren, y un poquito más para casito, vea, de México para acá, fíjate que nosotros, bueno, ustedes han visto que aquí andan varios chamacos que se la llevan de creadores de contenido, pero lo que son es pagados por partidos políticos, pero está bueno, está bien, hombre, está bueno, está bueno que anden ahí, ¿cómo se llama? reparando calles, según ellos. Esto es lo que les gusta es darle paz a la gente, pero está bien, no hay problema. Dicen los periodistas de la hora, Sergio Morales y Daniel Ramírez, visitaron El Salvador como parte de un reportaje que se prepara, dice, respecto del tema de las diferencias entre las carreteras de Guatemala y las salvadoreñas, y por qué el gobierno de mi emperador ha conseguido que la infraestructura vial sea una de las mejores de El Salvador. Y aquí les voy a poner lo que dicen los periodistas, mira, Guachave. En estos momentos hemos dejado ya territorio guatemalteco y nos estamos conduciendo en territorio salvadoreño. Como ustedes lo pueden notar, al nada más cruzar la frontera, prácticamente, las carreteras han cambiado. En el caso de las carreteras salvadoreñas, se pueden ver que no solo se encuentran en muy buenas condiciones o en aceptables condiciones, sino que también se encuentran perfectamente señalizadas. Contrario al tramo que acabamos de dejar en Atexcate, en Pajutiapa, contrario a ese tramo en donde, pues, lo pudimos notar habían múltiples agujeros y la carretera estaba en pésimas condiciones. En el reportaje que estaremos entregándole próximamente, trataremos de indagar un poco acerca de el por qué El Salvador tiene mejores carreteras que las que tiene Guatemala. Como es del conocimiento público, hay muchísimas carreteras en nuestro país que se encuentran en muy malas condiciones. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anualmente recibe miles de millones de quetzales. Este pendiente a esta entrega acerca de las carreteras guatemaltecas y por qué de la razón de que se encuentran siempre en malas condiciones. respecto a este tema yo estaba viendo unas carreteras bueno, ustedes se han fijado que hasta han hecho paro de labores del lado de Guatemala los traileros vea, hay puentes que no los han reparado etcétera, etcétera. miren, a mí, ustedes saben de que yo aquí les hablo va sin casaca. Es cierto, hay algunas carreteras, hay algunas calles dentro de las ciudades que no están reparadas. Es que eso hay que decirlo porque es cierto, pero, pero no significa que no las vayan a reparar, señores, no se dejen dar paja por los rabiosos. Ustedes han pasado añales con esas calles hechas mierda y ahora vienen ahí y tienen derecho como ciudadanos, claro, ya que gobiernos anteriores no les respondieron, este anda haciendo todo lo posible por responderles, pero mira la diferencia que dicen estos señores y miren, estas carreteras, me imagino que esta carretera es ya de la frontera de Guatemala, no sé qué frontera, ya buscan, ya aquí en El Salvador, pues, y yo vi un video donde de la frontera de Guatemala para allá, ya dentro de Guatemala, loco, unas calles tan hechas mierda, men, que fue la gran puta mano. Entonces, significa que despacio y con buena letra, vea, porque tampoco aquí es mandrake, vea, Harry Potter o Jardini, que solo van a hacer un movimiento o unas palabras y pum, todo va a estar pergón, no, tranquilo, tranquilo, pero estas carreteras dicen mucho, esas carreteras, esas carreteras se mira que está vergona, esa carretera neta, se mira que está cachimbón y así como esa, hay muchas otras carreteras que vos podés ir a disfrutar, bueno, ustedes que han venido acá y como repito, sí, hay algunas que no, hay unas que juez, pa' vos, jaja, Dios, guárdeme, están, pero, jodidas, pero no significa que no las vayan a arreglar, miren, es como lo que dice el chino, vea, en un evento que tuvieron que dijo él, el que no vino, dijo el chino, no está conmigo, dijo, y le responde Cayetano, jajai, un afiliado, un terengo, vea, también, de hueso rojo, tan loco chino, le dijo, madurá hijo, le dijo, madurá hijo, le dijo, oí lo que le dice. Chafik decía de que el único que podía destruir al frente era el mismo frente, sí, así decía, así lo decía, entonces ahora queremos ver nosotros si, si hay gente que quiere destruir al frente, entonces, claro, muchos no resistimos a eso y nos vamos a resistir porque no vamos a dejar que el frente muera, por ejemplo, fíjate, cosas inmaduras, para mí hay cosas inmaduras, infantilismo, decir que porque el que no vino aquí no está conmigo, no quiere el partido, o sea, eso es infantil, esa es una inmadurez y un dirigente de esa categoría eso no vale, porque nosotros hemos señalado nuevas ideas y lo vamos a ir señalando que tienen cosas de matonería, de inmadurez, porque la tienen, pero fíjate bien, Chafik, por ejemplo, Chafik no es solo del Partido Comunista, o sea, el legado de Chafik no es solo del Partido Comunista ni de la corriente de Chafik, Chafik es de todo el partido, Chafik es del pueblo, porque dejó un legado de respeto, por eso estábamos ahí, pero, ¿qué pasa? Allí no llegó el secretario, el secretario general no llegó, anda en una misión, ok, curiosamente, ajá, vaya, entonces, ¿qué? lo vamos a expulsar también porque no llegó, no llegó el coordinador de concejales que ellos han puesto, no llegó, por cierto, ¿quién es el coordinador de concejales? Compañero Raúl Cabrera de San Marcos, ah, muy bien, decime vos, entonces lo vamos a echar porque no llegó, no hombre, no puede ser así, el sino no goza de la aceptación y del respeto de las dos corrientes, de alguna manera tal vez más del agrupamiento de él, porque otros no lo ven con seriedad y vos querés ver a un secretario general con un planteamiento serio. ¿Por qué no se ve con seriedad a Manuel Sino Flores Cayetano? No, hay algunas acciones que hace Manuel que la gente no le cae en gracia, vaya, te lo digo así, no le cae en gracia y él lo sabe, claro, a veces es el hecho de yo esperaría que no estuviera ya en campaña para el dos mil veintinueve él, porque él dijo que no lo va a hacer, yo espero que no lo vaya a hacer, porque no se puede ser, que no se vaya a candidatear, sí, pero es decisión de él, pero yo creería que sería un error. ¿Hay algo que se lo impide? No, en realidad tendría que renunciar a la secretaría general, pero entonces para qué la toma si el objetivo es otro. Miren, y eso está bien, Yuka, porque fíjate que estaba viendo de que con respecto a eso, también en esa misma entrevista, gracias a Nathan Bakis, aquí le sigue dejándola, sigue dejando ir, no hombre, si es que nos lo perdonó, viejo, guachá, escuchen, porque quiero que oigan bien esto también, que el chino prácticamente solo su propio grupito según lo quiere, bueno, es más, ya van a escuchar ustedes, quieren más a la Marleni Funes que al propio chino. Creo que dentro del frente hay mucha gente con mucha sabiduría que va a saber ponerla en función y va a saber corregir. Fíjate que va el chino y todo, incluso en la corriente del chino, porque el chino es que no es grupo, pero tiene su grupo y ¿cómo es que llegó? La misma adjunta, Marleni Funes, Marleni Funes goza del respeto de las dos corrientes, de muchas de las dos corrientes. ¿Por qué? Porque batalló también. El chino no goza de la aceptación y del respeto de las dos corrientes. De alguna manera, tal vez, más del agrupamiento de él, porque otros no lo ven con seriedad. Y vos querés ver a un secretario general con un planteamiento serio. ¿Por qué no se ve con seriedad a Manuel Chino Flores Cayetano? No, hay algunas acciones que hace Manuel que la gente no le cae en gracia. Te lo digo así, no le cae en gracia. Y él lo sabe. Claro, a veces es el hecho de yo esperaría que no estuviera ya en campaña para el dos mil veintinueve. Prácticamente da a entender Cayetano que el chino es la burla, es el cocolito de los terengos. Así lo da a entender. No nos demos paja. Es el cocolito de los terengos, señoras y señores. Pero otra cosa para que usted se divierta, mire, comprando y aprovechando, le cuento que los salvadoreños, dice, continúan comprando y ahorrando en los agromercados. Los salvadoreños compran más productos y ahorran en los agromercados una estrategia microeconómica. ¡Ojo! Microeconómica, pero como de poquito en poquito se llena el saquito, va. Ayuda, dice, a la economía de los hogares salvadoreños. Los horarios de atención son desde las 6 a.m. hasta la 1 de la tarde. Y ahí ven ustedes, miren, chulada, veamos, guachen de este lado, ahí está, chulada, hombre, diocuarde viejo, ah, guachá, mire ese otro, puta que rica esa fruta, mira, sabroso, loco, sabroso, y eso lo puedes encontrar a precios bajos en los agromercados, guachen, ajá, tomatillos, vaya a los que les gusta la berenjena, ajá, a huevo, Simón, y por supuesto, la papa, 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 ahí está, bye, que más le podemos pedir a la vida, despacio y con buena letra, no somos un país primer mundista, aún, todavía, pero se van a acordar de mis palabras, cuando el salvador repunte con su economía, no sé si yo lo voy a lograr ver, porque uno nunca sabe, pero se van a acordar de mis palabras, yo le he puesto toda la fe, también a lo que mi emperador está y va a hacer, estamos, estos bichos, el fin de semana, ya saben que van a hacer esos cortes premium, sábado en la noche, domingo al mediodía, ribay, vacío, y costilla de res, sin hueso, es el menú con sus papas cambray, dice, con su chorizo argentino, el chimol, y las dos tormentas que ahí vienen, para que usted mire, vos sos, vos sos, y si no sos, te pareces, ahí está el número de teléfono, para que te pongas en contacto con ellos, porque todo es por encargo, estamos, ¡pajaritos! Besos ricos, tronadores y sabrosos, en el Chiqui Strikin, ¡salud! Chiqui Strikin.